En esta nota puente con Fabricio, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Contame Fabricio, ¿qué se sintió en este partido? Bueno, empezar a agarrar un poco el funcionamiento que venimos entrenando, con las ideas que nos pide el cuerpo técnico y tal, y de a poco ir conociendo el grupo que se está armando de cara a lo que se viene, es un campeonato largo, que hay más posibilidad de ascenso que el campeonato pasado, y bueno, con toda la ilusión de poder cumplir las expectativas y los objetivos que nos vamos trazando. Bien, bien, yo comentaba una transmisión en vivo que hice durante el partido, que Progreso jugó bien, jugó lindo. Sí. Tuvo idea de juego, presión alta, muy alta de los delanteros recuperando balones, que fueron goles, bueno, el tuyo. Sí. Y muy lindo gol, contame un poquito. Sí, sin duda que de a poco se va a ir agarrando el funcionamiento que queremos. Siempre la presión alta, si recuperaste, el estar cerca del arco te lleva a poder definir mucho más rápido, una transición rápida te puede dejar de cara al gol. Y bueno, fue lo que pasó en varias jugadas, recuperamos la presión en campo contrario, y eso llevó a estar cerca del arco, poder definirlo. Y bueno, el gol pasó eso, una pelota que un rebote de ello, que estaba cerca, y bueno, se pudo definir y la pelota entró, por suerte. Lo oportuno, marcar siempre es importante. No importa que sea un partido amistoso contra amigos, marcar es importante. Sí, sin duda, sin duda, que te da confianza, sobre todo para el grupo, ¿no? El hacer goles, el golpe anímico siempre es positivo. Y bueno, por suerte se pudo aportar y, sobre todo, agarrar confianza, que es lo que se quiere. Bien, me hablaste de grupo, me hablaste de confianza. ¿Cómo se lleva el grupo? ¿Cómo lo ves? El grupo muy bien, quedó una base del campeonato pasado, con varios referentes, que eso siempre es bueno. Y de a poco se va conformando con jugadores que llegan con muchas ganas, con muchos objetivos de salir adelante, como estamos todos acá. Y bien, de a poco se va a ir armando un lindo grupo, que en definitiva, los buenos grupos son los que pueden lograr los objetivos. ¿Metas para este año? En principio, siempre la meta es ascender. Es ascender, ganar, ganar partido a partido, ir de a poco, pero siempre con el objetivo de lograr el ascenso, de tenerlo claro eso. Después el campeonato te va decantando para lo que vas a llegar a pelear, pero sin duda que, en principio, a corto plazo, es formar un buen equipo, un buen grupo, ir ganando partido a partido, pero siempre con el objetivo claro que es ascender y jugar en primera, que es lo que todos queremos. Muy bien. Muchísimas gracias por la nota. No, gracias a usted. Gracias por estar en esta nota puente. Nos estamos viendo. Buena temporada. Bueno, muchas gracias. Gracias.